y vamos de compras si, buena idea vale, vamos a la ciudad si ¿Dónde está la estación de trenes? No sé. Perdón. ¿Dónde está la estación de trenes? Vais por esta calle para la cruz. Allí doblais a la derecha y todo recto está la estación de trenes. Gracias. Adiós. 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 ¿A dónde vamos ahora? No sé. Preguntemos. Oiga, oiga. ¿Dónde está la galería? No sé. No soy de aquí. Disculpa. Perdón. ¿Dónde está la galería? ¿Va? ¿Vaís por esta calle hasta la Fuente Grande? Allí miráis la galería en frente de Ingo. Gracias. De nada. Adiós. Adiós. Me gusta la camiseta. ¿Te gusta esta? No, me gusta. ¿Por qué? Es demasiado larga. ¿Qué? 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 Buenos días. ¿Necesitan ayuda? Sí. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿Quinientos coronas? Sí. ¿Estamos dejados? ¡Pero tiene el barco! ¡Es tremendo! ¡Gracias!